Vamos a hacer alguna aclaración, Edgardo, porque este domingo, de vivo conocimiento, se juega el clásico del país, River-Boca, Boca-River, y hay algunos equipos, algunos clubes, perdón, que ya han reprogramado para jugar a... Cambiar los horarios. Para cambiar los horarios. Para jugar con los clásicos. Si bien dicho, en la AFA, son todos clásicos, pero es más importante, obviamente, que... Sí, es la fecha de los clásicos, como decís vos. No, pero hay algunos ya clubes que ya juegan a las 12 y a las 2 de la tarde. Hay algunos que juegan a la 1 y a las 3 de la tarde. Y bueno, de aquí hasta el domingo, ¿no es cierto?, habrá clubes que, ¿no es cierto? Bueno, reprograma el horario. Sí, el horario. A las 17 empieza el clásico. A las 5 de la tarde, ¿no es cierto? 5 de la tarde, en la bombonera. En la bombonera, sí. Así que, con motivo de ese evento, para que la gente vaya a la cancha, ¿no es cierto? Porque sobre que no va mucha gente a la cancha... No va mucha y está el clásico ahora mismo. Así que están reprogramando los partidos. Aquí en la zona nosotros no sabemos nada todavía, así que no podemos adelantar. Pero sí hay algunos clubes que ya toman su decisión. Llegamos al final de otro deportivo más. Bueno, un deportivo, un domingo que nos espera clásico en todo el país, porque también está Talleres y Belgrano. Están todos clásicos de la AFA y justamente se nos da con el clásico de acá de la zona, la Ruta 3. Hasta la semana que viene, que tengan un fin de semana muy, pero muy lindo.